¡Hola! ¿Cómo están? Les traigo una receta maravillosa al día de hoy. Tenemos un queque invertido de piña. Partimos con el topping. Un cuarto taza de azúcar rubia, un cuarto taza de margarina, un tarro de piña y unos marrasquinos. Partimos derriendo la margarina hasta que se haga líquida. En este caso es necesario que ocupen margarina porque el uso que le vamos a dar es formar una especie de caramelo. Derretimos, agregamos el azúcar y ahora en un molde de unos 26 cm de diámetro, brevemente no ha citado porque necesitamos que esto desmolde muy bien, vamos a agregar nuestra mezcla de azúcar rubia con margarina. Queremos usar azúcar rubia en este paso porque necesitamos que esto se dore y quede como un caramelo dorado. El azúcar blanca no va a lograr ese color, así que por eso es que en esta parte específicamente ocupamos azúcar rubia. Ponemos las piñas de la manera que más nos guste, dependiendo del tamaño y la forma del molde, cuántas nos van a alcanzar y terminamos decorando con los marrasquinos. Esto lo vamos a reservar porque este es nuestro molde donde vamos a poner nuestro queque, que tiene 300 gramos de harina de trigo, puede ser integral, puede ser espelta, no les recomiendo de avena, 75 gramos de azúcar, 50 gramos de coco rallado y polvos de hornear. En la receta original les dije 6 cucharaditas, pero me di cuenta que con 3 cucharaditas funciona mucho mejor, o sea, no puede ser mejor, funciona igual, eso es lo que es un punto raro. Bueno, mezclamos nuestros secos, recuerden que siempre mezclamos los secos por un lado y los líquidos por otro. Necesitamos 300 ml de líquido, entonces para eso vamos a ocupar el resto de jarabe de tarro que dan 200 y algo y rellenamos con agua hasta completar 300 ml. Agregamos 1 cucharadita de esencia y vainilla y cuando ya tengamos nuestros 40 gramos de margarina vegetal derretida, ponemos toda la mezcla líquida sobre los secos y mezclamos bien. Nos va a quedar como una especie de crema un poco esponjosa. Tienen que fijarse bien cuando mezclen que no les vaya a quedar mezcla seca abajo. Volvemos al molde y ahora ponemos nuestra masa para queque encima de las piñas, cuidando no desarmar esta forma que teníamos abajo, esparcimos bien y ahora es cuando le damos un golpe de calor al máximo la temperatura por 5 minutos y luego seguimos horneando a 180 por más o menos 20 minutos en total. Ojo que este queque se tiene que desmoldar tibio o si no el caramelo no va a salir, así que apenas esté más o menos agarrable el molde, lo sueltan con una espátula, ponen un plato, lo dan vuelta y con mucho cuidado lo desmoldan y ¡tará! Miren qué cosa más bella. Espero les haya gustado la receta. Suscríbanse al canal. Besitos.